Música Yo creo que la preocupación fue más de la gente. Se veía incertidumbre en lo que podía pasar, porque en realidad en un incendio forestal pueden haber avances demasiado rápidos, como también pueden ser lentos, todo va a depender del viento. Estuvo muy complicado en algunos minutos, se veía el fuego venir hacia Menke. De lo que esté a favor o no esté a favor del fuego, así que es impredecible lo que puede pasar en un incendio. Yo con las brigadas forestales no me comuniqué en primer día. Yo te hablo de la gente forestal de brigada, era lo que es maciza. Bomberos ha estado preparando como en cierta manera, habíamos preparado un catastro de la población hace algún tiempo, entonces sabíamos exactamente dónde estaba la población vulnerable. Se manejó todo con el jefe de incendio que había en el sector, que es Patricio, una persona que conocemos por años. Hemos trabajado en incendio, hemos trabajado en diferentes áreas. Don Patricio llegó al cuerpo bombero, se conversaba ahí, se planificaba y se salía a la emergencia. Y eso nos daba que podíamos coordinar el trabajo. Ellos llegaban, nosotros veíamos brigadas forestales ir y venir y estos sí, arriesgaron muchos de ellos. O sea, mientras uno hacía una parte, el otro estaba haciendo lo que seguía. Se trabaja en equipo, es bueno. Así que yo creo que ahí hubo una buena coordinación con parte de la gente de la forestal. Se les agradece el apoyo, los conocimientos que ellos imparten y siempre lo están apoyando, en todo sentido. Entonces, veo muy de cerca el trabajo que ellos hacen, la función que cumple, el riesgo que implica ese trabajo y que no todos están dispuestos a cubrir esa área. Entonces, los agradecimientos infinitos. Mientras exista buena comunicación, yo creo que es lo primordial. Comunicación y poder educar al jefe. Yo creo que ahí parte de todo eso. Entra, no es que hay reventil, sector de Tobí, sector de Santo, pero en 19 la empresa. Con alta angustia. Porque nunca, como le dijeran yo, esperamos que el juego llegara aquí porque el juego venía lejos de allá. Mi vecino, que era don Gerardo, no, llamó bombero, no, no vinieron. Ya los ocho, con, los ocho nomás, con escoguita, bajando el juego, que se los venía el juego para la casa. Y de repente, vimos los aviones y llegó él. Y él lo dijo, yo estaba como llorando porque, yo, mucha angustia porque ya se había quemado el pedazo de huerto todo. Y ya venía para mi casa. Entonces, yo con mucha angustia y ellos me dijeron, no se preocupe señora, nosotros la vamos a ayudar. No vamos a permitir que se queme su casa. Logramos llegar con dos helicópteros, que era el material sofisticado que tenemos. Y con eso pudimos hacer los lanzamientos y aportaron con 12 brigadistas. Yo ahí, como que, la no me hace mejor el cuerpo otra vez. Y ya llegaron los helicópteros y nos ayudaron a bajarla. Ellos, todas las brigadas, y ellos ordenaron y todo aquí, corte de juego, les ayudaron a hacer. Gracias a los de la maciza, me salvaron en mi casa. Por eso yo estoy agradecido con ellos. Es importante destacar, digamos, la participación de nuestros colegas brigadistas que estuvieron, independientemente de que ellos están perteneciendo a un trabajo, además de ello, el compromiso que tienen con la parte social, con la parte ambiental y de poder controlar las cosas a tiempo, yo creo que también fue algo fundamental. Creo que sin la participación motivada de nuestros brigadistas, no haríamos logrado el objetivo, que era lo que ustedes ven a la vista en este momento.